Se da a conocer que se desprende un iceberg en la Antártida, Jaime, este fue un suceso precisamente que se acaba de pasar, un iceberg de 1500 kilómetros cuadrados, equivalente a 15 veces la superficie de París, se desprendió el domingo de la Antártida, informó ayer un grupo de científicos británicos, aunque la región está amenazada por el calentamiento global, el desprendimiento no se debe al cambio climático, señaló el Instituto Encuesta Antártica Británica, organismo que investiga las regiones polares. El bloque de hielo se desprendió de la banquisa entre las 7 y las 8 de la noche del domingo, después de que una fuerte marea ensanchara una grieta que ya existía en la plataforma de hielo. Ya se había desprendido otro iceberg de un tamaño similar hace dos años en la misma zona, bautizada como Plataforma de Hielo Brunt, y sobre la cual se sitúa la base británica de investigaciones Haley 6. Desde hace una década han aumentado las grandes fisuras en las plataformas de hielo, según observaciones de glaciólogos. No hay que olvidar, familia, el evidente peligro que supone un iceberg gigantesco a la deriva, lo que obliga a los expertos a monitorizarlo cuidadosamente. Así es. Y sí, porque pues estamos hablando de un iceberg enorme. Y esto también independientemente que es enorme, gigantesco, kilométrico, es una cosa, 1500 kilómetros, por Dios. Imagínate. Esto es una consecuencia lamentable del cambio climático, y esto es originado por todo lo que está pasando con el calentamiento global y con la contaminación y con la irresponsabilidad del ser humano que sigue dando de qué hablar este mal comportamiento para mal. Y esta consecuencia a través de este suceso es donde se está viendo lamentablemente lo que está pasando.